¿Cómo un mujerón como Mimi te hizo caso a ti? ¿Le salvaste la vida? ¿Le hiciste macumba? ¡Burundanga! ¡Ya sé! Ellos quieren saber cómo lo hace. Y es, no sé, para cualquier hombre en la casa, ¿ves? La mujer maravilla. La mujer maravilla. ¡Claro! Habrán ataques de celos. ¡No, ya! ¡Y gato! Y ataques de ira. De ser del gran mentiroso al gran generoso. ¿Ya tienes una respuesta sobre nosotras? Sí. Mucha emoción y diversión en Los Vinches. Hoy, 8 y 30 de la noche en América.